Estamos en comunicación con Julio y Mirta, su esposa. Julio es el primer varellense que fue dado de alta tras su recuperación de COVID-19 del Hospital Modular de Florencio Varela y tuvo una larga lucha. Vamos a comenzar hablando con Mirta, que estuvo del lado de afuera, porque todos sabemos que no podemos acompañar a los familiares pacientes que tienen coronavirus. Hola Mirta, buen día. Hola Julio. Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola. Contame Mirta, ¿cómo fue? Bueno, todavía estamos en una situación que recién salió, así que bueno, un poco por ahí nos emocionamos, así que bueno, fue desesperante, porque bueno, fue un día en que nos llevamos al hospital mi pueblo y ahí quedó sin oxígeno y el otro día nos llevaron a Ucrencia al Modular 11 y bueno, ahora se salió, lo llevaron allá, lo seguían, lo entubaron, lo cenaron, con su permiso, ¿no? Le dieron a él y bueno, claro, ahí me llamaron, me dijeron que bueno, lo llevaron con su ropa, cómo estaba, que estaba muy complicado, porque tenía una neumonía muy avanzada y todavía no estaba el resultado del COVID, ¿no?, que le habían hecho acá en el hospital mi pueblo. ¿Cuándo empezó a ver esto? Esto empezó en los primeros días de julio, porque empezamos con una gripe y bueno, después fuimos a hacerse disopado, pero bueno, dijeron que teníamos tres días más para que llegara el resultado y no llegaba, entonces como ya no daba más, no fuimos a los reloj ahí y ahí lo entramaron, porque ya no tenía la oficinación. Pero bueno, gracias a Dios lo pasaron al Modular allá el día 9 y sin el resultado. El tiro de otro disopado ya, porque el hospital no dio insuficiencia y allá es el otro que tenía el COVID, pero claro, como una semana más. Pero igual ya estaba cerrado, incubado y ahí empezaron ya con la medicación y con todo, ¿no? Así que bueno. Y vos esperando y la familia afuera, esperando. Claro, encima de que uno no puede estar, es desesperante, solamente tienes que leer el llamado. Y bueno, ahí fue cuando, al otro día que me dieron la ropa, el 9 me dieron la ropa, un doctor me confinaba, porque tenía que hacerle cualquier cosa, era para salvar su vida, obvio. Estábamos de acuerdo y le llamamos. Y después, al otro día, ya me fue a llamar la doctora Ángeles, porque yo estoy muy agradecida con ella, porque ella me dio su esperanza y su fe todo el día, todo el tiempo, todo el día a día. Así que por eso estoy agradecidísima, porque ella me daba esperanza, que bebe, que era joven, que por ejemplo no quiero estudio, no tengo otra cosa. Y bueno, seguíamos rechando en oración, en oración, en oración, todo el mundo, amigos, para la familia, sobre la cosa que todo el mundo no es en fe, porque es una cosa que no se podía hacer. Así que bueno. Solamente hay que aferrarse a la fe y a la capacidad de los médicos y a la pasión que le pone la gente del modular. Sí, 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 sí. A ver, la verdad, sí, 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 después sí, bueno, fuimos viendo que quedaban todo, todo un, es un, por eso digo, un gran equipo del MUD 11, porque es de la gente de limpieza, de la gente de los armeros, de las administrativas, son todo, la verdad, es un esfuerzo que le dan los direciólogos, a él, a él, no, porque después, bueno, lo pasó, pasó 15 días en su bolterapia, bueno, uno no sabía mucho, ¿no? Solamente yo hablaba con el doctor Ángeles. Por eso yo agradezco muchísimo a ella que le haya dado tantos aportes. Y después, cuando pasó a la sala, sí, cuando pasó a la sala, el día 25, sí, ya creía antes, ya estaba sin sedación y sin el tubo, y lo pasaron a la sala, y ahí, ahí, a los tres, cuatro días que, más o menos, empezó a tener emoción, por tantas drogas y todo eso, pudimos hablar con gente, con compañeros de él mismo, que me llamaban y yo me comentaba a través de otras personas que le ayudaban y le daban de comer y le daban el té y todo eso, así que, pues también agradecí encima con esa gente, que fueron dos mujeres y me lo ayudaron mucho, de todo, de todo, todo, y le pasaban un vaso de agua, todo, la verdad que nos resistimos con todos y ahí ya nos fuimos a comunicar y él está súper contento con la gente que trabaja ahí. Julio, hola. ¿Qué tal? Buen día. La verdad que ayer al ver la filmación creo que lloramos todos. Sí, no. ¿A vos estaban por dar el alta hace una semana y volviste a hacer fiebre? Sí, por la zona, cuando retiraba la zona. Ah, porque a mí me había, no sé, yo tenía la información, que había un paciente, obviamente sin identificarlo, que le estaban por dar el alta y me dicen anoche hizo fiebre de vuelta. Y ayer cuando me avisaron que salí así y que, y vi a tu familia esperando, contame, Julio. Sí, yo soy agradecidísimo con terapia, con la doctora Taía, que está de parte adentro. La gente que está ahí puesta de limpieza hasta seguridad, porque de seguridad se tomaba, me golpeaba y me hacían con el puño fuerza. Los enfermeros que pusieron ahí son espectacular. Son puestos con la mano de vivo, digo yo ahí, porque hasta la limpieza me hablaban, me hacían fuerza. Y luego los enfermeros me daban la mano, me decían que lo recuperen. Y todo, estoy súper agradecido porque todo el equipo que pusieron ahí es excelente, excelente. Todo. Julio, ¿cuántos años tenés vos? 43. ¿Tienen chicos? Cuatro. Cuatro chicos, ¿de qué barrio son? Barrio Santa Rosa. De Santa Rosa. ¿Sos hincha de Racing? Sí. Va a ser cuando vi los carteles y digo, pucha, me persiguen los de Racing. Te cuento, entre vos y yo. Yo soy de Independiente, ¿viste? Sí, claro, porque yo tengo un escudo en la espalda y para hacer una terapia, todos me decían que de Racing. Claro, 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 claro. Sí, entonces me conocían por de Racing, entonces me cargabas. Había, por eso digo que la enfermera que tenía, había una enfermera que tenía gente independiente y cuando le ponía el suero, le dije, para que te pongo la pecha y le ponía rojo capo. Y me ponía el barrijo, un barrijo rojo, porque no me sentía el suero capo. Sí, bueno, porque está bueno, porque tal vez a uno le levanta el ánimo, ¿no? Claro, eso es lo que me daba mucha fuerza, porque siempre me cargaba por estarse bien, ni cerrado, 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 ni cerrado. Entonces, no te pincho yo, que soy independiente. Entonces, me da fuerza, que la gente puede, hasta la gente de la empresa. Hasta la gente de la empresa me hablaba. Claro, ellos me vinieron en terapia, entonces me vinieron en terapia y me conversaban que me vinieron ahí, tirado, con su lado, y bueno, y estoy de este lado, en sala, y yo cuando, y me hablaban, y entonces, todo, bueno, les digo, yo estoy súper agradecido, y caí de ese modular, porque todo, todo el mundo me dio muerto para salir adelante. La verdad que, que uno se pone muy contento, o sea, respetando obviamente a la gente que falleció, porque sabemos que hubo muchísimos fallecidos, y era una lucha constante de la gente de trabajo, del modular, de sacarlos, porque ellos ponen todo, pero veían que se les iban de las manos, y realmente lo tuyo tiene que ser el puntapié inicial para que todos los días tengamos al taller modular. Y ahora, yo soy el único hasta ahora, ¿eh? Ah, sí, lo hicieron. Sí, 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 sí. Yo tengo entendido que hubo 18 personas fallecidas, hasta el fin de semana había 18 fallecidos. Así que, que se hace el puntapié inicial de una larga seguidiza de recuperados, ¿no? Sí, ojalá, ojalá que sea rico, porque la verdad que hay un equipo muy grande de dentro, y yo estoy súper agradecido, y bueno, yo solamente me acuerdo de cuando estaba en la sala, cuando estaba en la sala, solamente la soñaba. No, claro, no, 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 tenés que estar sí o sí sedado, porque estás intubado, y si estás intubado no... Claro, no, 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 no. Ah, en un momento medio recobraste el conocimiento. Claro, y quería sacarme las cosas del móvil, que después, bueno, después de ese lado, y después de hacer tal vez, y los kinesiólogos me daban cuenta, hablaban, y todo el mundo, por eso digo que me conocen y me dicen que era el mimado ahí. El mimado, el de Racing mimado. Decirme una cosa, tu familia, ¿alguno más se contagió? ¿Tu esposa, el hijo? ¿Mi papá? Sí. ¿Mi papá, mi hermano, creo, no? Sí, sí, uno de los que le hicieron el sopado en el día positivo fue el papá y el cintado, pero no nos juntábamos nosotros con el sopado, se quedaban de otro lado. De otro lado, ¿y vos no, el hijo tampoco? Sí, y nosotros, no, mi hijo tuvo otro sopado, pero tampoco me hicimos el sopado. Particularmente por ahí lo tuvimos, pero tuvimos leves, y que no me hicimos el aislamiento 20 días, que como él estaba mal, nos quedamos acá cerrados, así que, nada. ¿Y ahora tiene que seguir en un tratamiento, Julio? Tiene que seguir tomando una pastilla para la infusión que le quedó, seis días nada más, que ya, bueno, ya, por eso, de una semana más para que combatiera la bacteria ahí, para que ya estén tranquilos. Pero con la infección de la sonda, ¿eh? Sí, es una materia de infusiones binarias, sí. Ah, está, 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 está bien, está bien. Sí, y después, tiene que empezar de nuevo con, con, después, bueno, le daban muestras sol y algo para la tiroides, pero que eso hay que encontrarlo en un mes, a ver si sí o no. Está bien, está bien, de a poco, de a poco, de a poco hay que salir adelante. Bueno, gente linda, les mando un abrazo grande. La verdad que este tipo de situaciones en, en este cachetazo que nos dio la vida a todos, este, emociona y quedamos a disposición y no hay que perder nunca ni la fe ni la confianza en los médicos, como están dando realmente todo. Los médicos, los, los administrativos, los enfermeros, el personal de limpieza, como dicen ustedes, ellos están. Todos, sí, todos, todos. Gracias a la primera línea de batalla. Sí, y buenísimo, buenísimo atención y muy lindo, muy lindo, muy lindo, bueno, gracias. Bueno, chicos, un abrazo enorme. Gracias, gracias, gracias. Gracias, papá. Gracias, papá. Vení, ponga así, ponga así, vamos a sacar la foto. Gracias. Gracias.